Oye amigos, me ha dado por jugar con la peor escopeta que tenemos a día de hoy en el juego Y la verdad que os he dejado un par de rondas, bueno quien dice un par dice 4 o 5 Con varias kills bastante, bastante guapas Yo solamente voy a decir una cosa y es que si os gusta el vídeo dejéis un like O suscribáis al canal que es totalmente free Y ahora sí que sí, no me entretengo más y os dejo con la partida Vamos allá, let's go Vale, a ver chavales, os cuento, estoy sin cámara y literalmente me ha apetecido jugar con la peor escopeta que tenemos a día de hoy en el juego Simplemente eso, comentaros de que bueno, esto va a ir pues... A ver, estamos en este caso en el mapa de chalet Pero lógicamente no va a ser solo esta partida porque literalmente la primera ronda, no lo sé, me ha matado porque he muerto sin más Literalmente no mato con esta escopeta, no que me paguen 50.000 euros Pues mira, ahí tenemos el primero, let's go Así que nada chavales, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción, se agradece muchísimo Espero que os mola muchísimo, like, eh, polla, perdón Vale, vamos allá, let's go Así que nada, estoy sin cámara, yo que sé, es lo que te digo, me apetecía sin más, vale, lo sé Y yo tío, me quiero grabar un gameplay literalmente con la peor escopeta que hay en el juego ¿Cuál es? Pues literalmente la escopeta de Alibi y de Maestro, la escopeta AFS-12 Literalmente no hay peor escopeta que esta Ya lo digo, eh, esto va cambiando Pero a día de hoy literalmente la peor escopeta, la escopeta de Alibi y Maestro ¿Por qué, Pablo? Mira, muy sencillo, tiene un daño de mierda y tiene una cabencia de mierda Literalmente es eso ¿Vale? A no ser de que le pegues en la cabeza al pavo Y lógicamente lo mates De una, ¿no? Pero bueno, como digo Bueno, impresionante Yo la verdad es que flipo Viva España Y pasamos con el siguiente Bueno, con la siguiente partida Porque literalmente ya Eh, no podemos jugar más en defensa Bueno, pasamos a la siguiente partida Chavales, viva España Vale, chavales, segunda parte Ah, venga, va En este caso, mapa de Rascacielos Seguimos con Alibi La verdad que la primera partida en el mapa de Chale Creo que era La verdad que ha salido bastante, bastante Inesperada y sorprendente Porque sobre todo Creo que hemos Nos hemos llevado tres kills Bastante, bastante guapas Y además las tres han sido Eh, a la cabeza Cosa sorprendente Porque literalmente le damos en otra parte del cuerpo Y literal Que le tenemos que meter 60 balas, ¿no? Para poder matar a una persona Pero bueno, no está mal Vamos allá Venga, va Segunda partida, ¿no? A ver si vienen por aquí Si me doy la vuelta ya está, ¿sabes? Aunque creo que van a Van a ir a Geisha, bro Sí Van a ir a Geisha, yo creo Ojo abajo igualmente Ojo abajo igualmente De hecho vamos a hacer aquí una rotación Bastante inesperada, la verdad Más que nada Más que nada por eso mismo, ¿no? Bueno Eh, ok Perfecto Buena Buena Ok Mala La tenemos en el pasillo, amigos Espero que el bandit me esté cubriendo La otra parte Aunque Bueno Confiemos Confiemos Vale Vale, voy a ir para mi puerta Va a piquearme Pues es que le he pegado a Geisha Pues no Pues no No ha sido cabeza, ¿no? Le hemos fallado Bien fallado Vamos Nice Bien jugado Chavales Con la mente Con la mente Me ha gustado Como sabía Como sabía que iba a rotar para acá Tú Mélico, amigos Seguimos Let's go Vale, chavales Estamos en el mapa de banco Con maestro En este caso La verdad que a Libby se ha cansado un poquito Y es normal, ¿no? Cuando la utilizas tanto Literalmente los personajes se cansan Y dicen Vale, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces Pues eso Estoy jugando con Con maestro un poquito Para cambiar un poco Y así que nada Eh, pero no penséis que las cámaras No las voy a utilizar, compadre Venga, mira, mira, mira Mira, 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 eh Uff Eso es Vale Tengo aquí al pago, ¿eh? ¿Cuántas balas tengo? ¿24? Ok, chile Vale Vale Vale, de hecho voy a coger pose ¿Me está calentando piña? No, no Me voy a calentar piña ¿O qué? Está bien Nice Agondamos Lo siento por el silencio, chavales Pero lo que hay, tío Literalmente está más tencho Que mi puta madre, pero Vale Tengo cámara de allí No, no No Bueno No vamos a aguantar Chavales ¿Qué os contáis? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Pues yo que me alegro ¿Eso qué lo decía Manolo? Bueno, no sé qué es Manolo No sé qué es Manolo La verdad No, ahora fuera bromas Eso lo decía Bromplay, ¿no? Yo que No lo veo mucho Y digamos que, bueno Nice, ¿no? Eh, buena rondita, chavales Sí, señor Bien jugado, ¿eh? Bien jugado, ¿eh? Buen tirito le hemos metido ahí A la Twitch Me gusta, ¿eh? Me gusta Qué buena Sí, señor Nice Impresionante Vamos allá ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos de mapa? ¿Cómo cambiamos de partida? ¿Proseguimos? Proseguimos Yo no sé si esa palabra Decís de ya Eh, bueno Estamos con maestros, chavales Vamos a ver qué tal Vamos allá Uh, le he pegado el brazo a ese Es esa Ese, ese Ahora mismo se está rascando el brazo No le quita mucho Pero bueno Ese ahora mismo Se está rascando el brazo Ya te lo digo yo A ese es como si le hubiese picado un mosquito Pues igual, ¿no? Ya te lo digo, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Pueden pasar dos cosas ¿Vale? Una de ellas Es que lo mate Y otra de ellas Es que le pegue en el pecho Se gire Y me mate pasando ¿Vale? Pueden pasar Muchas De hecho La más probable que pase Es la segunda Porque Vale Bueno, perfecto Que casi se me crease Al juego Esto es impresionante La verdad Esto es de locos Bro Eso está muerto, ¿no? ¡Vamooos! ¿Vale? Baja 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 No, baja Bro Ah, bueno Pues perfecto Sí, señor ¡Vamooos! De una kill en una kill, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Pero bueno Está bien Está bien Me gusta Nice Por si a alguien le interesa ¿Vale? El tema de los refuerzos No sé cuándo lo han puesto Pero a lo mejor esto ya lleva un mes así Y yo no me he dado cuenta Los refuerzos como veis Ya se refuerzan como antes ¿Vale? Ya no tienen como ese plus de velocidad Que habían metido No sé por qué Pues bueno Ya se lo han quitado La verdad No ha durado mucho ¿No? No sé No lo sé cuánto Cuánto hace que metieron este cambio Pero como digo No han durado No han durado mucho los refuerzos Con ese plus de velocidad La verdad Dos para cuatro Los atacantes han localizado una bomba Se ha enmayado Atentos Bonitos sillones En verdad Bonitos sillones No Casi no lo hacemos bro Arte la y acabamos aquí el vídeo Hermano Buah Buah Casi se la pego a las bro Menuda hostia Se ha llevado a la Twitch hermano Literalmente soy Jesús Bro What the fuck Arte la Que se la haga tú Que se la haga Que se la haga tú Que se la haga tú Y acabamos el vídeo aquí como dioses Literalmente somos Jesús Va Bro Es tuya Go Un minuto Tranquilidad Pausa Aquí somos el Atlético de Madrid Chicos y chicas ¿Vale? Partido a partido Minuto a minuto Y como dijo Ibai Si el examen dura 90 minutos Nosotros Nos vamos en el 91 Siempre Aunque nos meamos Aunque nos meemos Caguemos Vomitemos Nada Va eh 40 segundos 35 ¿Vale? Amigo Madre de Dios Madre 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 de Dios Madre 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 de Dios Madre de Dios Impresionante Pasamos a la siguiente Vamos allá gente Escúchame La última ronda La última partida Hay que ganarla Y me quiero ir con una victoria De este vídeo Vamos a hacer incluso Spampeak y todo Que me va a llevar Una tremenda mucha Oh Dios Jesús Bro Jesús Es buenísimo Impresionante Pues mira Impresionante Vamos volando Que buen tiro Mira mira como se va Mira 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 También tengo una cosa Menos mal que este videojuego Literalmente Todos los tiros Que le pegues a la cabeza Ya sea Con pistola o lo que sea Lo matas de un tiro Porque si no ya te digo Que esto Ni en un tiro en la cabeza Matas a una persona Te lo digo en serio Te lo digo totalmente en serio Bro Te lo digo totalmente en serio Bro Esto ni con un tiro en la cabeza Matas a una persona Tío Lo peor es que es verdad Vale Ok Impresionante Chavales Impresionante video Dejar un like Una suscripción amigos Que es totalmente free Me apoyáis un montón Y si queréis más videos de estos Dejádmelo saber en los comentarios Porque vaya tremendos videos Y vaya tremendos tiros Se he estado pegando aquí De locos esto De locos Y este señor Que se va a quedar en la azotea Arriba del todo Todo el rato campeando ¿Verdad? O te vas a ir para VIP No, no Vas a tener que matar Bueno Amigo, piquea Amigo No te vas a ir para abajo Ahora vas a matarlo Quieres matarlo Lo sabes Bueno Impresionante Quieres matarlo Lo sabes Amigo Quieres matarlo Vamos Vea por tu presa Hostia Vamos 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 Esta es la peor escopeta del juego Chavales Un placer como siempre Espero que os haya gustado Este tremendo video Dejadme abajo en los comentarios Que parece esta escopeta Y nos vemos En el próximo Vamos Chau 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 Chau